Así es, licenciado, gracias y realmente hacemos un alto a las noticias y vamos a entrar en este segmento que muchos esperan en casita, nuestra salud. Hoy nos está acompañando el doctor Octavio Albarenga, ya nos hacía falta en los estudios de nuestra gente, abordando un tema bastante importante, los callos en los pies, y junto con mi compañera Jenny le damos la bienvenida desde ya. Bienvenido, doctor, nuevamente. Ya nos hacía falta. A mí también, me encanta, me siento como el pez en el agua aquí. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como lo decía Alejandra, acerca de los callos en los pies. Preguntamos en la mañana, doctor, cuánto no han sufrido sobre este tema, sobre los callos, y pues nuestro compañero Brian nos decía que él, porque es una persona que le gusta practicar el deporte, pues a menudo le salían callos. ¿En varón? En varón, exactamente. Exactamente. Entonces, incluso las mujeres mencionaba, Alejandra, que por usar zapato alto de tacón también podríamos sufrir de los callos. Así que nuestros televidentes, si usted sufre de callos en sus pies y quiere alguna consulta, está con nosotros el experto, 3182-4375, el tema, el número donde usted puede mandar su mensaje de texto o de WhatsApp. El tema de hoy, los callos en los pies. ¿Por qué salen los callos en nuestros pies, doctor? Callos plantares, mire, el callo es un sistema o una respuesta de defensa ante la injuría. Por ejemplo, usted, vaya, hablemos de gente que se incorpora al campo y agarra un machete para ir a trabajar, una piocha, una pala, y usted ve una vez que le hagan pollas, porque tiene una piel muy delgada, una piel muy fina, como la pueden tener ustedes, yo que a tiempo no agarro también un machete, yo puedo agarrar un machete, pero no para estar usándolo en forma prolongada, porque más le irán pollas, pero después vienen los callos. Entonces, el callo es una respuesta de defensa ante la injuría. Por ejemplo, los campesinos, digamos el hombre, el hombre en general, el prehistórico, antes cuando no habían zapatos, entonces eran más caminadores, y la planta de los pies parecían callos, parecía un caite, tan grueso que a calle no le entraba, pero no era una espina. Usted, yo estoy seguro que no puede andar ni en la playa sin zapatos, ¿sí? Sí. ¿Dónde hay piedra? Una piel, una piel como cebolla. Pero si usted empieza a caminar más, descalza, se le van a hacer una buena plancha, un buen callo, porque es un sistema de defensa. Por ejemplo, antes los hombres caminaban, corrían, andaban en los palos y no andaban zapatos. Ay, Dios. Mira, ahí tiene el callo. Ese callo puede ser producto de la injuria donde el pie ha sido sometido, sobre todo meterlo en un container, porque aquí hay una relación de continente y contenido. El continente es el donde va a meter el pie usted, y el contenido es el pie, ¿no? Pero si usted pone ese pie, de pequeño, porque ahora yo veo que las niñas, mamás pequeñas, de mucho, digo, de menor edad, andan con tacón muy alto, muy alto, que son esas espinas, ¿cuánto? De 15 centímetros, creo. No, ¿cuánto? Aproximadamente. ¿Cuánto tiene de suyo? Piense que no, no, no calculo muy bien. Pero ese es moderado, es un tacón moderado. Como 10, creo. Bueno, ya de la alianza ya no es moderado. Ya es un poco más alto. Sí, agresivo. Es agresivo. Ese pie ahorita, ese pie suyo ahorita anda feliz de la vida. Pero esperece unos añitos, claro que no va a salir como ese que está ahí, ¿verdad? Estos pacientes ya tienen piel, hay trofimo, hay una piel atrofiada por los años, y probablemente algún juanete, ahí tengo entendido que tiene un juanete. Y luego con el, esos, eso definitivamente fue que son tacones. ¿Qué pasa? Fíjese usted que el pie es trípode, solo apoya tres puntos normalmente, el talón que absorbe el 50% del peso, la bola del primer dedo, el dedo gordo allá, el dedo gordo acá, allá abajo ve que hay un callo. Y el otro, el del quinto, la bola del quinto. Solo los tres puntos debe apoyar. Sí anda apoyando, pero hay gente que tiene defectos de fábrica, que son los varones generalmente, que no anda en tacón alto, y son defectuosos, tienen ahí problemas de fábrica, porque no tienen los arcos que le digo, solo se debe apoyar esos tres puntos. Y lo demás, quedan en el aire, como lo veremos, en una figura que traigo ahí, cómo debe ser el apoyo del pie. Ay, caray, mire. Es un tacón, yo no sé cuántos centímetros tendrá el zapato. Tendrá 15, ¿no? Es bastante alto. Bueno, es un zapato que son muy bonitos, ¿verdad? Son bonitos. Que hacen ver esbelta a la mujer. Claro, es que el tacón le da la pierna más elegancia, la conformación más tubular. No esas piernas que parecen piernas tobillos de pájaro. Yo he visto tobillos bonitos, bien gorditos, pero hay unos que parecen tobillos de pájaro, ¿no es cierto? Unas piernas como un cono, que arriba son gruesotas, pero abajo como pajaritos, ¿verdad? Son delgadas. Son las piernas que pueden golpear a su pareja, ¿verdad? Sí. Como el perdón. No, yo creo que todas son bellas, ¿verdad? Todas son bellas. Ya no se hizo reír usted. Pero, de hecho, el tacón le da, por supuesto, más elegancia. Ya no se le aparecen los gatos. Usted ha visto una mujer que tiene gatos. Le digo, la mujer tiene gatos, pero hay que los gastronemios. Los gemelos, con los músculos que se llaman gastronemios, son bien pronunciados, bien anchotes. Y el tobillito de pájaro, ¿verdad? Es delgadito. Mire, eso es lo que le digo, que el pie es trípode. Y fíjate, solo apoya el talón, que absorbe el 50%, la bola del dedo gordo, que absorbe el 12.5%, y el 25%. Y el otro ahí va repartido. Hay porcentajes que no está para estarlo mencionando, más que a los estudiantes de ortopedia. Entonces, vea el pie anterior, ese de abajo, la figura de abajo, esa bolita, la redondita es del dedo gordo y la última es la del dedo pequeño. Y todos los demás deben de estar en el aire, como un domo, como un domo. Pero ese es en gente normal. Pero hay gente defectuosa, que tiene defectos de fábrica, insuficiencia de un rayo de eso, entonces se cae. Se puede caer una cabeza de esas bolitas que corresponden a los metatarsianos. Se pueden caer y hacer callos plantares. Y vienen unos vivos inteligentes que ponen un cuchillo a cortarle los callos. Esa no hay ninguna respuesta, señores. Es como que esté debajo de un palo donde duermen las gallinas. Y se pone usted debajo y le están haciendo pupú a la gallina y le cae la cabeza. Y usted cree que la respuesta es estarse limpiando el pupú. Quitese de allí. Ese es el problema, ¿verdad? O mandar las gallinas para otro lugar. Entonces, es lo que hacen ellos con unos cuchillitos. Esta gente que hace... Quita del callo. Sí, pero no hay ninguna respuesta. Ahorita que dijo usted, doctor, con un cuchillo, me pegó como le digo, como un malestar en el estómago porque nosotros pasamos un video en lo bien a reír de un segmento de aquí del programa donde un hombre está con un cuchillo quitándose los callos de la planta, pero era como que estaba pelando un pepino. Pelando un conejo. No tiene idea, doctor. Ya vamos a conseguir ese video para que usted lo pueda ver. Sí, esas son medidas que no tienen ningún fundamento científico. Por eso hay que ir donde el médico. Mire, para uno tocar un pie, hay que ser médico general, ser ortopeda y luego sacar una subespecialidad en pie. No es porque alguien saca un cursito, se compra unas pinzitas y ahí está dándole. No, claro, yo entiendo, hay gente que corta uña, epiduro, le dicen estos, que están ahí limando los pies, hay unas plantillitas, pero el que conoce, el ortopeda, le arma y le desarma el pie y le da la conformación anatómica normal a través de procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, hay plantillas, hay plantillas que le ayudan, que son artefactos ortopédicos para mejorar la conformación anatómica del pie, porque no todos los defectos con cirugía. Nosotros en los callos plantares lo que hacemos es, claro, moderarse con el tacón. Si usted deja ese tacón, ya los callos piden las prestaciones, se van, termina la, mata el perro y termina la rabia. Le quita el tacón y ya, los callos desaparecen. Pero bueno, ¿cómo se van a divorciar ustedes de los tacones? Si los tacones... Es un problema también, perdón Jenny, es un problema que, como usted lo menciona, ¿cómo nos podemos divorciar nosotros de los tacones? Y sabemos que también nos producen callos, también a las mujeres, ¿verdad?, como también a los hombres, en cierta manera. Así que escríbanos mediante nuestro número de WhatsApp, 3182-4375, si tiene alguna interrogante respecto a este tema. También nuestras líneas de planta telefónica totalmente habilitadas de cualquier parte del país. Lo que le quería preguntar, ¿cuál sería el tratamiento que debemos de seguir al darnos cuenta de que tenemos callos en nuestros pies, doctor? Bueno, mire, yo siempre he dicho que vale más un gramo de prevención que una tonelada de tratamiento. Bueno, esos defectuosos, que aunque no usen tacón alto, que tienen unos callos plantares, vayan del ortopedio y lo que hagan es levantarle el domo. Se le han caído los metatarsianos y están atortados, o sea, que no tienen el domo este, solo deben apoyar el primero y el quinto, los otros deben de estar en el aire, los metatarsianos, las cabezas. Entonces uno los levanta, hay plantillas ortopédicas que uno levanta esto y la otra cuando son muy dolorosos, muy dolorosos se puede resecar, hay que resecarlo, pero igual hay que levantarle el arco del pie, el arco anterior. Y en las mujeres, pues igual, hay un momento que los tacones, que la elegancia ya no importa mucho. Ustedes que están en la edad bonita de la vida, de la vanidad, pero hay un momento que la vanidad ya no les sirve, ya no cuenta, ya no está en su agenda la vanidad. Mire que yo, yo no ando en carro, yo ando en un taxi. Antes me encantaba andar en un buen carro, que me mirara la gente, que tenía bienestar económico y buena posición social. Que me miraban las chavas, pero no y no, ya no, ya la vanidad para mí ya no existe. Bueno, yo creo que nunca hay divorcia, ya. Pero vamos bajando, bajando el tono de la vanidad, igual a mujeres. Hay un momento que lo importante en la vida no es andar un tacón o andar un vestido precioso, sino, se calma ya uno ya lo que quiere es estar sin dolor, sin preocupaciones y tener una vida lejos del dolor. Esto, pues yo diría que le puedo decir a las muchachas, que en realidad tocarle el tacón alto a una muchacha, no a todas, pero la mayoría es como tocarle la cola a una lora. Se mete a problemas usted, ¿no? Si los ortopedas no, digamos. Entonces uno lo que hace, la de ponderarse, mamá, tiene que haber un uso más racional de tus tacones. Tus tacones van a ser cuando la elegancia lo exija. Yo conozco amigas que no se quitan el tacón ni para ir al inodoro. Van con sus tacones, pero no, lo que hay que hacer es moderarse. Sí, miren nosotros, solo en las dos horas de trabajo y luego nos quitamos los tacones. O para algún otro evento. Vamos a leer mensajes de texto que nos envían al 31 82 43 75. Dice, que bellas andan, niñas bellas, lindas con esos vestidos. Alejandra tiene una boquita muy bella y Jenny, usted con una sonrisa bella, alegra los días a quien la ve. Ay, mire cómo no se enamoran. Es un varón, es un varón, ¿no? Posiblemente, dice, otro mensaje. O para una mujer, ¿no? Ay, no, es un varón, creo. No, es que ahora hay de eso, ¿no? Ahora hay de todo eso. Otro mensaje dice, señor Jorge Zelaya, mi nombre es Edwin Zamora, el mismo que le hizo la poesía a su amigo Alfredo Villatoro y me gustaría que leyera esta. Bueno, vamos a mandarle este mensaje entonces al licenciado Jorge Zelaya, ¿verdad? Para que pueda darle lectura a esa poesía. Dice, buenos días, ¿de qué proviene el llamado ojo de pescado? Saludos desde Tela. Muchas gracias, un saludo hasta Tela, nuestros amigos de Tela. ¿Ese ojo de pescado creo que en las manos o en los pies? No especifica dónde, solo dice... Yo he visto, me acuerdo que en Olancho había un mezquino, famosos. Sí. Son verrugas, es un virus. O sea, hay que quemarlo, cauterizarlo. Ah. Cauterizarlo, a veces da y da, hay que darle tratamiento antiviral. Pero si hay en los pies, es un problema de que hay una espícula de hueso comprimiendo. Los callos, como le digo, son respuestas de defensa. Entonces, y eso hago bastante, les dicen ojo de perdiz también, ojo de perdiz es el nombre, que hay una espícula de hueso comprimiendo a otro dedo, y entonces el otro dedo se defiende con un callo y se vuelve doloroso. ¿Qué es lo que hace uno? No es quitar el callo. O sea, es como quien dice que me da dolor de cabeza y tomo mejoral. No, hay que investigar cuál es el problema. ¿Por qué le duele la cabeza a usted? Sí. Pues igual, no es quitándole el callo. Hay que ir a quitar la espícula de hueso que le está produciendo la lesión. Visita el ortopeda, por ejemplo. Que le diga cuál es lo que hay que hacer. Tenemos más consultas a través de nuestro número de WhatsApp, 3182-4375. Síganos enviando sus interrogantes nuevamente. Hacerle la invitación que nos llame a la línea de planta telefónica. Ya está apareciendo en pantalla. Y así nos llama. La recomendación es que le baje el volumen a su televisor de cualquier parte del país. Nos dice por acá, doctor, ¿por qué salen los mezquinos? ¿Cómo me los quito? También otra consulta nos dice, hola, muy buenos días. Están hablando del espelón. Estas son las dos interrogantes. Esbelón, ¿qué? Esbelón. ¿Llaman de esbelón? No. Que dicen, están hablando de espolón. Espolón. Ah, no. No, no. Estamos hablando de callos plantares, ¿verdad? Sí. Espolón puede ir para otro día, ¿verdad? Y me los esterilizaron, me los quemaron y desde ahí pues no volvieron a aparecer. Solo me quedó la pequeña cicatricita, pero es muy leve. No se nota. Otra consulta, doctorazo, que las personas están envían y envían y envían mensajes. Y le vamos a dar lectura así rapidito. Dice, un desgaste en la pelvis, ¿qué se puede hacer o cuál es el tratamiento? ¿Un desgaste tiene cura? Desde La Paz nos escriben. Un saludo para todos los que nos están viendo desde La Paz. El desgaste es artrosis, o sea, desgaste de cartílago. No, lo que tiene que hacer es bajar de peso. La artrosis no se cura. Es como querer curar la vejez. Hay tratamientos, sí, hay tratamientos que le ayudan a enlentecer el proceso de envejecimiento. Baje de peso, no cargue. Y sigue la indicación de su médico porque hay unos controprotectores, unas cápsulas, pero tiene que indicárselo su médico. Vayan al médico general, o el internista, o el ortopeda, reumatólogo. Casi todos los médicos están en la capacidad de poder prescribir protectores de cartílago. Tenemos más consulta, nos dicen, buenos días, doctor, ¿cómo puedo quitarme los juanetes? ¿O qué tratamientos puedo hacer? Este es uno de los temas que siempre nos piden, doctor, los juanetes. Bueno, lo que vamos a dejar para la próxima vez, pero los juanetes, ¿ya saben qué es? Es por andar metiendo el pie donde no cabe. Por zapatos altísimos, puntudos. A las campesinas, yo me acuerdo, yo estuve en la espera de Sinti Bucá. Yo yo visitaba a los papales, la gente allá, las mujeres andan con unas tractoras, unos zapatos más anchos que estos míos, y plantilla tractora. No, hay que ser un juanete, ahí no comen las ortopedas. Las ortopedas comen aquí, desde que empieza la civilización, que es cuando las mujeres empiezan a meter el pie donde no cabe. Entonces las ortopedas empiezan a hacer plata, ¿no? Como los otorrinos en invierno, los primeros aguaceros, se les llena la clínica. No, el juanete cambia de zapato, hay unos, unas ortesis, unos, unos aparatitos ortopédicos que le ayudan, pero no curan. Cambia de zapato. Más comos. Sí, hay que usar zapato ancho, doble B, el tacón un poquito más ponderado, no tan agresivo. Y si no, ahí está el cuchillo, que se lo enteré. Ay, no. En una sierrita que me traje ahorita de Nueva Orleans, justamente para Juanete, los dejo lindos, ¿verdad? Pero nadie quiere esperarse. Que me encantaría mostrarles ese video. Dice, vamos a leer más mensajes. Buenos días, doctor. Fíjense que a mí se me hacen unas aberturas en el talón y me duele mucho. ¿Qué puedo hacer? Voy a leer otro mensaje, solo acuérdese de la pregunta, doctor. Tal vez no se me olvide a mí. Dice, doctor, soy de Trujillo, mi madre tiene en el meñique unas pelotitas que le duelen en ambos lados. Quiero saber, ¿qué puedo comprar para el dolor o si es algo malo? Esas son nódulos de verdén. Son patognomónicos. Patognomónicas que solo en esa enfermedad existen y es de gaste. Esa es artrosis. Esas manos preciosas que lucían en la juventud de ustedes. Pues úsenlos, porque las joyas lucen en la gente joven y resalta la belleza de la mano. Pero ya cuando el sol está ya bajando mucho, las joyas resaltan todos los defectos de la mano. Y esa es una que va perdiendo glamour. Esos ojos, esas pelotitas que van saliendo en el hueso, en la parte distal de los dedos. Pues eso no tiene cura. Hay tratamiento, pero yo se los puedo arreglar un poco. Pero hay que poner una balanza si lo que quiere usted y que la mano quede bonita, pues casi nadie. Los ortopedas no trabajamos con la belleza, trabajamos con lo que sirve y que no produzca dolor. ¿Y lo de la persona que tenía pues sus pies? Ah, esa grieta. Hay gente que tiene grieta en los pies. ¿Ha visto usted? Generalmente son problemas de la piel. Yo le aconsejo que visite más el dermatólogo. Pero generalmente es una vitaminosa, es la piel, poca vitamina. Hay que tomar bastante de esto, la vitamina A, vitamina E, todas las cosas. Pero yo le aconsejo más que vaya donde el dermatólogo. Fíjese que, disculpame Alejandro, están mandando mensajes acerca con el tema del espolón, que cómo se cura. Entonces, ¿le parece, doctor, y la próxima semana tocamos de este tema del espolón? Juega el pollo, ahí estamos. Porque los televidentes no paran de... Juega el pollo es un decir en los palenques, ¿verdad? Lo cazamos, lo peleamos, juega el pollo, estoy de acuerdo. Sí, juega el pollo. Interesante, de verdad. Realmente es un tema que no hemos terminado de abordarlo. El tiempo es poco en televisión, doctor. ¿Alguna recomendación que usted le quiera dar a todos nuestros televidentes que nos están viendo a esta hora de la mañana? Bueno, se han agradecido con sus pies, hombre. Aquí la mayor parte de la gente es muy desagradecida. Con los pies, miren estos zapatos, tal vez no son tan bonitos o no son bonitos. Uy, pero yo los miro súper cómodos. ¿Pipiando feliz? Sí. Anda CDR. ¿Sabe qué es CDR? ¿CDR qué es? Ay, no voy a decirlo, escucha. De la risa. De la risa. De la risa. Ya la agarró el CDR. Ok. Que anda muy feliz. No voy a decir esa palabra, ¿no? Porque... Muerto de la risa. Viene como muerto en la risa, ¿no? Ahí andan felices. Y eso es lo que debe hacer. Usted debe darle gusto a sus pies. Si ellos la cargan, la andan felices. Usted anda... Todo el día. ...caminando ahí muy femenina con sus pies. Entonces, a usted le gusta. Sí. No lo meta donde no caben. Un pie. Si le gusta alto, use. Doble B. Moderados. Doble B. No me haya gustado. Este gacóncito suyo lo veo un poco tímido, ¿ah? Yo he visto unos... Y muy bonito, ¿ah? Total que cuidémoslos y ellos que tienen defecto de... Los míos son muy agresivos, dice. Sí, ellos ya un poco agresivos, ¿no? Y ellos que tienen defecto de fábrica, os callo. No toda la gente que tiene... Hay gente que no usa tacón y anda a callos. Pero ya tienen defecto de fábrica. Y es mejor que vaya donde la ortopeda que se lo defina bien. Así es, doctor. Bueno, usted puede ubicar al doctor. Ahí están apareciendo los números en pantalla. ¿Y el número de teléfono, doctor, de la clínica? Yo estoy en trauma centro. Ahorita para llegar acá tuve que abandonar a una gente. Yo estoy en el trauma centro, barrio La Granja. Estoy de cinco y media de la mañana a doce del día. ¿Madrugue? Si usted va a llegar temprano, la consulta es expedita. Si llega tarde, se ve una pastilla que se llama paciencia. Esta es famosa. No llega haciendo ruido que tiene mucha plata, que tiene en prasa, que tiene a los trabajadores. No, si no tiene tiempo, no vaya, porque vaya a perturbar mi salud. El teléfono de ahí es 2225-3033. Así es. 2225-3033. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que nos alegra la mañana siempre con su visita y tocando temas, pues, que sabemos de qué le llama la atención a nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa, mi gente hermosa. Ya venimos con más. No nos cambien. Nuestra salud.